Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que no me ves No fuiste nada más que si se denunciara quererme ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? Los nubes en la gel Deja marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompes en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más que si se denunciara quererme ¿Cómo dueles? ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Para perderte Amigos 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 Como alguien que conocí Se me extrañó Y el dolor de que nos hiciste Hoy se cumple un mes que no me ves Fuiste nada más que hiciste renunciar a quererme Y me dueles Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y ya sabes cuánto dueles 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 ¿Cómo dueles? 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 Gracias por ver el video.